y vamos con music of the sun el primer trabajo discográfico de rihanna la verdad que la portada es horrible no me gusta nada como sale, de verdad sale horrible la ceja tan finita que la han puesto no sé, no me gusta nada yo no sé, como dicen esto la tipografía tampoco y bueno, la verdad que el disco es que tampoco está muy allá tiene algunas canciones que están bastante bien como por ejemplo poner replay pero que tampoco hay mucho más donde sacar de este disco la rihanna ya empezó a molar con su tercer disco de Good Girl Bombad y bueno, esta es la fotografía que aparece tras el CD esta es la fotografía que tiene y nada, pues unos estilismos muy básicos y muy normalitos aparece ya con sus vaqueritos nada que ver con la rihanna de a partir de 2006-2007 y bueno, que es la que ya me empezó a gustar más hice un poquito lo que es arte del CD con los productores de las canciones los editores de las canciones no aparecen las letras y un poquito más yo lo tengo porque me gusta rihanna y claro, pero este disco la verdad que no no sé, yo creo que no lo he escuchado no lo vuelto a escuchar desde que desde que lo escuché una vez y no lo he vuelto a escuchar ya más porque es que tampoco es que sea o tampoco es que nos mate, ¿no? este CD de Rihanna lo único que pone Ripley que sé que es un temazo pero ya está bueno, ya sabéis que estamos seleccionando en nuestro Twitter un disco cada día en nuestras encuestas diarias así que pásate por allí para seleccionar tu favorito como ha sido este de Rihanna que han seleccionado como uno de sus favoritos y bueno, luego venimos y lo mostramos aquí en Popnews así que rápidamente a Twitter nos vemos en la próxima transmisión